Buen domingo para los amigos del ciclismo aquí en antena2.com.co. Estamos muy contentos hoy celebrando pues el prácticamente llegar a una segunda semana del Giro de Italia con una etapa que no se prestó para grandes modificaciones en la calificación general pero sí hubo caídas en un comienzo que obligaron al abandono de cuatro corredores entre otros el que ocupaba el sexto lugar en la clasificación general. La fuga del día tampoco faltó la etapa se prestaba para ello 15 hombres toman la iniciativa y el grupo deja que se vayan entre ellos un colombiano juan sebastián molano de esa fuga saldría el ganador de etapa en medio de una lluvia bastante pertinaz se llegó al final de etapa con dos hombres a definir saliendo ganador víctor campaner un corredor belga que tiene mucha tradición es el actual poseedor del récord de la hora y ganó sobre oscar reisbran que un corredor del cual hizo parte también en la fuga el noveno lugar le correspondió precisamente a nuestro gran hombre que era juan sebastián molano quien hizo parte igualmente de la fuga el lote se dedicó a transitar hoy pensando en la etapa de mañana no hubo cambios en la clasificación general el ganbernal continúa conduciendo siendo el portador de la camiseta rosada y mañana hará seguramente una defensa en la considerada etapa reina mañana son 65 kilómetros subiendo en cuatro premios de montaña uno de ellos el más alto del giro el techo del giro se llama la chimacopi es el paso por doy por donde mañana estará transitando el giro de italia que termina con una etapa en descenso esperemos que haya la mejor suerte para nuestro gran campeón en anvernal y para los ciclistas colombianos que todavía sobreviven en la carrera el octavo lugar para daniel martínez en una espectacular demostración de clase y de condición a pesar de que es un gregario de lujo para en anvernal mañana los invito entonces al comentario de lo que será la etapa reina del giro de italia gracias chao y y y y y